Años van y años vienen y la tierra permanece para siempre. Así lo dice tu palabra y por lo tanto aprovechamos para darte las gracias. Porque nos permitiste ver el año 2019 y ya en el año 2000 te ruego Dios que bendiga el show del mediodía y a todos sus integrantes. Bendice Padre Celestial este canal 9 que lleva la señal a tantas gente y a tantas partes del mundo. Bendice oh Dios la República Dominicana y guárdanos de todo mal y llénanos de tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, buen provecho. Este, estamos en el 2020. Estamos en el 2020. Y nosotros sentimos como una energía positiva, nuevos bríos, renovados bríos para nosotros poder entregarles a ustedes contenidos que realmente respondan a las expectativas de la mayoría. Pero sobre todo seguir haciendo ese trabajo de ayuda social que es lo que nos mueve, sin dudas es lo que nos mueve. Seguir haciendo una televisión genuina, auténtica, que se parezca a la gente con nuestros errores, con nuestras virtudes, con nuestras debilidades, con nuestras equivocaciones que nos equivocamos todos los días. Pero genuinos, genuinos de corazón, desde el alma, que hablamos todos juntos, que interrumpimos. Bueno, tal vez eso es parte de la vida, no lo programamos, vamos a tratar de mejorarlo. Y hacia allá vamos. Porque yo creo que también tenemos que enviar una positiva señal. Pero lo más importante es que estamos en el 2020, en el 2020. Y siento, siento en lo más profundo de mi alma que será un gran año. Pese a muchos pesimistas, yo creo que será un gran año. Bueno, total, el mundo pertenece a los optimistas. Los pesimistas no son más que espectadores. De manera que vamos a echarle ganas, vamos a echarle energía positiva, vamos a concentrarnos y poner el foco en aquellas cosas positivas que nos llevan y que nos lleven a proyectos productivos. Vamos a ponernos anteojera, no nos distraigamos con críticas que no aportan nada positivo. Y vamos a concentrarnos en esos proyectos. Señores, se puede, se puede, se puede cuando uno quiere. Siempre, siempre, con la ayuda de nuestro Señor del Cielo Todopoderoso. Todopoderoso. La unidad, la televisión, nunca fue un extremo. Porque la base de la vida es el balance. Bienvenidos. Los cambios, los cambios siempre son buenos cuando es para mejorar. Porque así nosotros nos lo hemos propuesto. Unidad, unión como dominicanos. El número uno. Yo no lo creo. Michael está con nosotros. Que cambio. El aplauso para Michael Miguel. Y el más importante programa de toda Latinoamérica. Quiero decir que en este canal comenzó una linda historia de aporte de la televisión al desarrollo nacional. Todo está listo para que en la República Dominicana, al mediodía, un solo canal, una sola opción, una sola producción. Realmente, yo creo que puede ser el gran inicio de esta unidad que como industria nosotros tenemos que realmente fortalecer. La industria somos uno. La televisión somos uno. Viendo todos estos traidores como aplaudieron a Michael. Lo que pasa es que somos orgánicos, te lo dije, tras bastidores, somos orgánicos. No, miren, ustedes saben, no solo orgánicos, yo creo que lo mejor es Rooking también, lo que pasa es que está en la parte de la plataforma, por es parte de esta mesa, es que ustedes se sientan libres y el día que no se sientan libres, exprésenlo. Yo creo que mi principal aporte a este proyecto es que no hay censura, a veces hasta en contra de lo que puedan ser hasta mis intereses. Para que ustedes lo sepan, y lo digo delante de ellos, para que me desmientan si tienen que hacerlo. Porque el gran aporte del show del mediodía, que es un patrimonio de este país, es eso, seguir siendo una tribuna abierta a todas las manifestaciones. Yo a veces veo gente que critica cuando uno dice algo y es porque tiene un interés contrario. Pero entonces si tú te vas al otro día a ese interés, entonces quiénes te critican. Si uno se lleva, uno tiene que decir lo que uno siente y sustentarlo en la verdad. Digo yo, pastor, ¿verdad? No siempre en la verdad, sino en lo que uno cree que es su verdad. Porque la única verdad absoluta es Jesucristo. Amén. Después todas las demás son dependiendo del cristal con que uno la vea. Ay, yo me asusté. Sabiduría. Yo pensé que usted ibas a decir, pastor, todo depende del cristerio con que uno. ¡Qué susto, pastor! Pero no. Muchachos, ¿cómo se sienten? Muy bien. ¿Este es el segundo programa del año? Sí. Bueno, para usted, primero. Para usted, primero. Para usted, primero. Para usted, primero. Para la clase obrera, el segundo. No, Tatia, ¿cómo lo vieron? Para los obreros, el segundo. Sí, para los obreros, exacto. Y para los oligarcas, tú sabes que... El director, el primero, de manera que tú, ¿viste ahí los dos cristales? Sí, sí, sí. Un cristal de aquí para allá y un cristalito de allá para acá. No, pero más que un cristal. Inclusive las verdades, las que se llaman verdades inmutables, que son las leyes de la física. Perfecto. Inclusive en algún momento pudieran revertirse por alguna razón. Por una razón lógica. Por una razón lógica de la materia de la física. Como esas verdades, no somos tan verdaderos. Solo lo que Dios ha establecido permanece para siempre. El único absolutamente, y lo único absolutamente cierto, absolutamente es Dios. Sin dudas. Todos estamos llenos de defectos, cometemos pecados. Uno es lo que tiene que tratar de ser mejor. Es así. Vamos camino a los cinco años. Eso es lo que somos. No, no, ¿cómo que cinco? ¿Seis? ¿Tenemos seis? Tenemos seis ya. Seis. Vamos caminando a seis. Seis. Espérate. 2014, Iván. Pero, todos los que somos negros. Me perdí, me perdí. Negros son seis. Son seis. Son seis. No, no, no. 2014 fue. Oye, septiembre 2014. Ajá. Septiembre 2015, un año, ¿no? Septiembre 2016, dos años. Septiembre 2017, tres años. Septiembre 2018, cuatro años. Septiembre 2019, cinco años. Y vamos para seis. Y vamos para seis. Bueno, eso es lo que yo estoy diciendo. Bueno, que lo diga la promoción. Nunca nos ponemos de acuerdo. Su nombre, por favor. Espaltad los apóstoles, no dicen ahorita. Quinto aniversario de la telerealidad. Luego de que el 15 de septiembre de 1966 naciera Iván Ruiz y que el 22 de septiembre de 1969 saliera al aire el primer programa del show del mediodía, En septiembre del año 2014, se produce la sustitución generacional con la muerte de Jackie Núñez de Risco y la tercera aparición de Iván Ruiz como productor y presentador del longevo programa. Al morir Jackie, y por coincidencia, muere con él la versión del show del mediodía, basado principalmente en música y humor. Televisa y Colorvisión dan paso a la nueva versión, la telerealidad de Iván Ruiz sin guiones, sin estructura programática y de una manera que trata de ser tan natural como la vida misma. Y que ahora, luego de que Iván tomara la antorcha generacional y acorde a los nuevos tiempos, con las herramientas de la tecnología y las redes sociales, con un concepto más libre y transparente de los movimientos en el estudio, con una interacción entre técnicos, comunicadores y analistas, todos bajo la dirección general. El resultado está ahí y es medible. Los primeros premios soberanos, tres en cinco años, como programa de variedad de años. Los ratings de audiencia como líderes absolutos de la franca horaria. Nivel más alto de colocación de publicidad. Por sus frutos, los conoceremos. Felicidades, la gloria sea de Dios. ¡Gracias!